Música a otra dimensión, simplemente el mundo del futuro, llégale el flow. Vamos a beber, mamita, vamos a beber, yeah. Este es Jequeiro Guatulana, con República Dominicana, okay, yeah. Ok, así que estoy acá, Diequeiro, junto a TNC, el jefe de Good Company Records. Así que le vamos a presentar por acá, venganse por acá a TNC, que le vamos a presentar el productor Maci Nil de Guatemala, yeah, yeah. Que tal, ¿cómo estás? Un saludito para todas las jefes que nos vieron ahí de parte de TNC, el jefe, 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 el jefe. Este es Jefe de Good Company Records, al jefe. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete al canal!